¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mikachimbo! Oye, Yari, niña fina que baile, que baile, tina, 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 tina. Baila, baila. Ya, 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 Ya. I Love You, Gaby. I Love You, Gaby, Gaby. La Baila. Son Tomeño. Mucho Juicio, se sabe segura. Mucho Juicio, mucho Juicio. ¡Gracias! 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 Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared ¡Resistiré! Para seguir viviendo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Revolveré Los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Yo resistiré Resistiré ¡Muchas! 阿i Earth-Muchas! En mí Te dije que yo sigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aajado! ¡Toma! ¡Woo! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tengo miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongo a contra de la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, ay resistiré Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré y sigo Yo resistiré Resistiré Mi calor, mi calor, sigo Agarrado, agarrado Agarrado ¿Quién te lo diría, Geri Jiménez? Resistiré Para seguir viviendo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré, ay resistiré Un poquito, alguien que me detenga Y él podrá detenerme Lleva 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 No te confundas que es tu cuquito amargao Y ella no lo sabe Enamorado estoy, siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe hoy, si ella supiera Cuando yo la veo tan linda y Dios, que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle hoy, lo mucho que la amo Le mandé a decir con Pequi, le mandé a decir con Elvis Le mandé a decir con Mínimo también, que yo la amo Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así, no poder tocar tus manos Si entendiéramos los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento, me apretaré entre tus brazos Si Si tú supieras que amor, yo de veras Dile lo que la amo, dile, dile Llegó el capitán ¡Bravo, Julista! Me da la corazonada Que yo le gusto también Su madre no me da chance Ay, no sé qué voy a hacer Me lo han dicho tus ojos A espalda de tus padres Si yo pierdo tu amor Ellos son los culpables Solamente amor Me muerdo los labios Me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así No poder tocar tus manos Si Si entendiéramos los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Me apretaré entre tus brazos Solamente amor 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 Me muero, me muero Me muero, me muero Pero como quiera Me la voy a llevar Me la voy a llevar Soy yo Tu cuquito Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá Para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Deje en tu camino Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detegra el tiempo En tus manos Haz esta noche Perpetua Para que nunca Hacen polla de mi Para que nunca Amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita No es esta noche Esta noche Perpetua Para que nunca Se bojone de mi Para que nunca Amanezca Para que nunca se borra de mí Para que nunca amanezca Baby, ay, no Si va Tu cuquito Tu cuquito, tu cuquito, tu cuquito, tu cuquito No, no Una vez me voy para el güey Con el tic-tac, el reloj Relójete en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De que el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se borra de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se borra de mí Para que nunca amanezca Baby, ay, no Si va Que maravilla Aló Aló ¿Quién podrá detener Alguien que me detenga? Aló 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 No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Cuántas cosas lindas, ver el coño de ti Tenerte mi brazo para ser feliz, un poquito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así, 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 así Todo el mundo con la palma en la mano, con la palma en la mano, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma en la pata. Todo el mundo. Vámonos, vámonos, ya, ya, ya. Ya, ya. El contemporáneo, Winston Sánchez. El sultán, Winston Sánchez. Con la palma, déjame ir contigo, no me dejes solo, déjame ir contigo, no me dejes solo, carita de ángel, duele mi tesoro. Con la palma, carita de ángel, duele mi tesoro. Llévame ir contigo, no me dejes solo, llévame contigo, no me dejes solo, carita de ángel, duele mi tesoro. Carita de ángel, duele mi tesoro. Tesoro, tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Mi gorillo, mi gorillo, paraíso. Mi gorillo, paraíso. Mi gorillo, paraíso. Mi loca, chimbo. Los sonámbulos. El tío Llegame contigo, no me dejes solo Llegame contigo, no me dejes solo Carita de alguien, duele mi tesoro Carita de alguien, duele mi tesoro Llegame contigo, no me dejes solo Llegame contigo, no me dejes solo Carita de alguien, duele mi tesoro Carita de alguien, duele mi tesoro Llegame contigo, no me dejes solo Beso a beso, me enamore de ti Beso a beso, me enamore de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamore de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredado hasta que salió el sol Arena corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando Abrazando tu cintura Deseándote, amándote Como no amé a ninguna Beso a beso, me enamore de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, beso a beso Beso a beso, ella come a bañar Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, la noche apareció Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello desatando mi locura Deseándote, amándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Apareció y no encontró a tu dudadito Y que yo sigo, ah, ah, no, I love you, baby Yo no sabía que tú bailabas 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 Tómate, baila conmigo, baila conmigo, tómate, más dulce y tómate y no sé, tómate, tómate. Tómate, baila conmigo, tómate, más dulce y tómate, más dulce y tómate, más dulce y tómate, más dulce y tómate. Tómate, tómate, más dulce y 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 tómate Toma de boyo,汎ote dulce. Toma de, José Rigo, el gato malo. ¡Eh! ¡Mambo! ¡Jaja! José Rengo, el gato malo. ¡Ciclón! ¿Dónde está el ciclón? ¿Dónde está mi cuarillo, mi cuarillo, mi cuarillo? ¡Yo lo veo! ¡Oh! ¡Ciclón! Soto Mayor. Gambero. Llegó el ciclón Gambero. ¡Mambo! ¡Mambo! La gorra, los pañuelos, los caballeros. ¡Mambo! ¡Mambo! ¿Dónde están los caballeros que tengan un pañuelo? ¡Mambo! ¡No hay caballero aquí! ¡Mambo! 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 Y qué es lo que quiere el nene, y qué es lo que quiere el nene Leche ¿Dónde está mi cariño, que no va a ver mi cariño? Opa, tu chiquito, gracias mi gente de Ocoa Con la mano arriba mi gente de Ocoa José Rigo, que ha tomado Hay quemado el cuantanario, cuantanario Alguien que me despegue, ¿quién podrá detenerme? El contemporáneo Wilson, Wilson ¡Chant, Chant, Chant! ¡Chant, Chant! ¡Chant, Chant! ¡Chant! 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 Papalubá Yeche, no lo veo Papalubá Yeche, si eres de Ocoa, levántame la mano Papalubá Yeche, si eres sureño, levántame la mano Papalubá Yeche, capitaleños, los capitaleños Los capitaleños, los cibaeños, los coheños Ocoa, Ocoa Y que lo que quieren es, sé que se muerto de ahí Oye que hay padres tocando, si los papeles están mirando, si los papeles están gozando Oche Muñeco llegó, y un tibú te lo se arregló Oche Muñeco llegó, y el tene se arregló Y que lo que quieren es, y que lo que quieren es, y que lo que quieren es, vamos Música Música Ahora yo voy a llamar a mis tres trompetas, a mis tres trompetas A mis tres trompetas, como una bulla, como una bulla Una bulla Para mis tres trompetas Música 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 La bulla para mis tres trompetas Música La bulla para mis tres trompetas Música 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 ¡A lo cachismo! 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 Si tu carro se te quedó y la gasolina cuesta un montón Don't worry, déjame Si tu partido no fue el que ganó y el caballo también se cambió Don't worry, oye que rico Oye, esto es rico, mami Así es Don't worry, baby Puerto Rico, Don't worry, Venezuela, Ecuador, Don't worry Hay Colombia, Santo Domingo En Panamá, en los Estados Unidos, en el mundo entero Si a los mamberos no le dan su premio y al merengue no le dan su puesto Ograme, be happy Si te preocupa te dará una vaina y todo el mundo llorará en tu casa Don't worry, be happy Don't worry, be happy, be happy, be happy España, Don't worry, Costa Rica, be happy Honduras, Don't worry, Guatemala, be happy Nicaragua, Don't worry, Brasil Argentina, Tiquirisi Everybody Tranquilito, tranquilita, tranquilita Y mele Otra vez Soy yo Alguien que me detenga Y él podrá detenerme Adiós Alegría Alegría pa' todo el mundo I love you I love you Donde se fueron todas las caricias Donde dejamos la felicidad Donde, donde se fue el calor de tantas noches Donde no se encontró la soledad Daría lo que no tengo por encontrarte Y preguntarte si sabes al menos donde Donde, donde, donde se fue el amor que no responde Donde, 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 donde mi corazón perdió tu nombre Donde, donde nos atrapó la oscuridad Donde, donde tu piel se fue con otro hombre Donde, donde, donde yo no te supe perdonar Donde, donde, donde se fue el calor de tantas noches Donde no se encontró la soledad Daría lo que no tengo por encontrarte Y preguntarte si sabes al menos donde Donde, 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 donde se fue el amor que no responde Donde, 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 donde mi corazón perdió tu nombre Donde, donde nos atrapó la oscuridad Donde, 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 Música Daría lo que no tengo por encontrarte Y pregúntate si sabes al menos dónde, 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 dónde Sé por amor que no responde Dónde Dijimos esto no va más Dónde, dónde Mi corazón perdió tu nombre Dónde Nos atrapó la oscuridad Dónde Dónde Dime Charlie, dónde Música Dime Charlie, dónde Dime Charlie, dónde No puede haber ¿Dónde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia se me cante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las obsesiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar El ritmo despiadado De mi mal humor Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionada Justo sobre ti Oh Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Es la cosa más evidente Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo bin Otra no puede haber, si no existe me la inventaré Parece claro que aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Yo, 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 yo Cuídate, escuridito, cuídate Adiós Con las palmas por el mundo Ay mi vida, tú tienes toda la culpa Te he llegado a comprender, pero yo, que me quieres Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido, que en mis sueños muero contigo Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido, que en mis sueños muero contigo Conténteme, tú sabes que te quiero Solo a tu estar, no me niegues La esperanza de volverte a besar Oh, 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 mi vida Escucha, mi amor, las notas de mi canción Ay tú, tú pretendes Creer que mi bendito y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido El recuerdo más querido, que en mis sueños muero contigo Compréndeme, tú sabes que te quiero Solo a tu estar, no me niegues La esperanza de volverte a besar Oh, 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 mi vida Ay tú, tú pretendes Creer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser, no puede ser No puede ser Cuantas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Tu visita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuantas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Tu visita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así 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 Así, así, así Soy yo, tu cuquito Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj de tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detenga el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se borra de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj de tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Ella es la estrella que alumbra mi ser Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Baby, I love Sí, guay, sí, guay Si, va Si, ma Tu, cuquito Tu, cuquito Y tu, cuco Tu, cuquito Tu, cuquito Tu, cuquito Una vez Me voy para ahí, wey Con el tic-tac del reloj Reloje en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Me tengo el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Baby, I love Si va Que maravilla I love Te machuca Te machuca ¿A que no hay 20, brother? ¿Quién podrá decenerme? Alguien que me detenga Cariño mío Yo te prometo Una piquita En el campo mío Tela de paso Tela de hielo Lo que tú quieras Yo te lo ciego Si yo ya sabido Que iba a llover Te han contado una llagua Que yo vi de ayer La ola me lleva La ola me trae Que bonita ola Para navegar Vivo a la vega Me paro en donao Me vieron agua En el carro pichao El poli digo Que tú bailabas A fueguillo A fueguillo A fueguillo Quique a fueguillo Mis tres tropetas Capellanteilo Y el filo Pa' que no hay 20 ¡Pígalo! ¡Pígalo! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Pá' que no hay 20 ¡Ay! 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 ¡Ja, ja! ¡Ozaro! Y le queremos comprar Un pan de vagina ¡Ao! ¡A la pinquita! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡A la pinquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cógelo, 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 tíralo, 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 que lo tire, tíralo, tíralo Mi cos cachimbo, David y Moreno ¿Y qué? Sí Otra vez, el ciclo de trompeta Pa' ti, pa' ti, pa' ti No pa' mí, y no 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 pa' ti Te lo dije, que no frío es mío, y nadie me lo quita Ok Pa' que no inventes Ok, 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 yo quiero que todo el mundo se haga conmigo este corito que dice así bien bonito Los niños, las nenas, los papás y las mamás, todo el mundo, los abuelitos también es lo que dice Cógelo, cógelo, agárralo, agárralo, y písalo, písalo, tíralo, tíralo, tíralo Bótalo, bótalo, recógelo, tíralo al mar, tíralo al mar, tíralo al mar, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero Sacúdelo, 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 y písalo, y písalo, empújalo, 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 emp Que yo no lo quiero, que yo no lo quiero Que yo no lo quiero Es que no lo quiero Es que no lo quiero, barón, no lo quiero Pa' que no inventes Otra vez Siva, 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 siva Dos, 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 dos Otra vez ¡Ay! 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 A Lazy Panca, la soñadora Saludito Y a todo el comité de las fiestas patronales Todo el mundo con la palma en la mano Todo el mundo, pa, 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 pa Todo el mundo que se sienta ¡Ay! 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 Oh mi vida, yo quedé toda la curva Yo he llegado a comprender, pero sé que tú me quieres Oh, 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 escucha, mi amor cuando te canto mi canción Te regreso más querido, que el visuelo llevo contigo Oh, 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 oh Escucha, mi amor, la tuta de mi canción Que recuérdome, que recuérdome, que recuérdome Que mi sueño llevo contigo Conmétome, tú sabes que te llego Solo a ti todo, no me niegué La gente de la derecha, ¿dónde está la gente de la derecha? Lado a la izquierda, en medio, vivirá Se hace para vos, por mí está aquí Puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cuántas cosas lindas, que merezco yo de ti Tendente mi brazo para ser feliz Tendente mi brazo para ser feliz Así, 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 así Así, 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 así ¡Vámonos, vámonos! El contemporáneo El contemporáneo El sultán El contemporáneo Con la palma Con la palma Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Como anoche, como anoche Mi tesoro Yo quiero ver mi corillo Con la palma Con la mano Con la mano Con la mano Con mi corillo Mi corillo Paraíso Mi roca Chimbo Sonábulo El tío El tío Llévo a mí contigo No me dejes solo Llévo a mí contigo No me dejes solo Carita de a pie Tú eres mi tesoro Carita de a pie Tú eres mi tesoro Llévo a mí contigo No me dejes solo Llévo a mí contigo No me dejes solo Carita de a pie Tú eres mi tesoro Carita de a pie Tú eres mi tesoro Llévo a mí contigo